Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo están? Un saludo grande para todos, volviendo del frío y de las capillas del campo. Ya estamos aquí, ya vamos poniéndonos al día, vamos preparándonos y vamos a comenzar este santo rosario. ¿Cómo anda señora? ¿Cómo anda señor? ¿Qué dice de su vida? Aquí estamos preparando todo para comenzar la santa misa. Vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria para seguir. Ya se está viniendo la cosa, ya se va poniendo lindo todo el día y hasta el cielo no paramos. Ahí está Graciela Mabel, ahí también está María Ester, también está Elizabeth, también está María Elena. Buenas, buenas, buenas. Vamos anotando las intenciones. Por favor, no se olviden de sumarse a la nueva campaña de Instagram. Misioneros digitales, vayan poniéndolo por favor, porque necesitamos bastantes suscriptores. Tenemos que comenzar de cero y remarla y remarla y remarla nuevamente, pero no hay que bajar los brazos, che. Y encima de eso, mañana tenemos rosario por ahí, así por el Instagram. Así que bueno, vayan sumando, vamos sumándonos, vamos poniéndole onda. Hola Verónica, ¿cómo te va? Hola Luz María, hola Mónica, Lorena y ahí está también Gloria Delgado. Un saludo para todos los que nos están acompañando en el día de hoy, día de San José María, día en que también se conoció, nuevo obispo de Concepción. Así que vamos poniéndonos, vamos a descubrir la presencia de Dios, vamos preparando todo para ir poniéndolos al día y también vamos pidiendo por todos los enfermos. Vamos a comenzar este Santo Rosario, le pedimos a la Virgen que nos acompañe y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor de Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el acto de contricción. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Ahí te agradezco, Ani, que ahí puso Misioneros Digitales con la nueva cuenta de Instagram. Ahí la tienen, después se la descargan o se la bajan y hacen clic para asomarse. Comenzamos con el primer misterio. Y en el primer misterio contemplamos el anuncio del Ángel Gabriel a la Virgen María. Hoy le pedimos a María que nos ayude a ser anunciadores. A seguir marcando en el corazón de tanta gente que necesita de vos, que necesita de mí. Le pedimos a María que nos ayude a comprender el amor de Dios en nuestras vidas, que hay veces que no lo entendemos. Esto de lo que enseñaba Santo Tomás Moro en la oración de la alegría, dame una buena digestión y algo con que digerir. Digerir las cosas. Saber digerir cómo estoy llevando mi vida hoy. Saber entender por dónde está mi vida hoy. Saber comprenderla en toda su historia, en todo su caminar. Por eso hoy le pedimos a María que nos ayude a saber cómo llevamos todo lo que tenemos que llevar. Comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Y ahora, vamos al segundo misterio. ¿Cómo lo llamamos? Vamos bien, ¿no? La vez pasada me decían, Padre, vayan más despacio, pero no sabían el friolete que estaba pasando, estaba tremendo el frío. Pero bueno, creo que ahora vamos más tranquilos, ¿verdad? Estamos más bien, más tranquilos, vamos peloteándola. Y ahora vamos con el segundo misterio, que es la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Y María es esto, ¿no? Servicio. Recién hablaba con los jóvenes de una de las capillas, les decía, la clave es el servicio, el servir, desinteresadamente, el estar atento al otro. Y María estuvo así, atenta. Pero ojo, estuvo tres meses, y después se fue. Porque hay veces, uno cree que tiene que estar todo el tiempo ahí pegado y ayudando al otro. No, no, no. Uno tiene que ayudar al otro, pero nunca descuidar su vocación. Es decir, entendeme bien esto. Está bien que ayudes, tenés que ayudar, ¿sí? Tenés que ayudar, y eso lo sabes. Pero, pero, nunca te olvides que todo tiene un límite. Y que vos tenés una vocación y un llamado. No sé, yo puedo ayudar a dar charlas en Perú, en Paraguay, en Uruguay. Pero si descuido mi parroquia y mi sacerdocio, entonces estoy ahí, liquidado. Bueno, por eso, decía San Ignacio de Loyola, tengan cuidado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa eso? Que hay veces que vos crees que elegís por hacer cosas buenas y lindas, que sí, efectivamente son lindas, pero en el fondo, no es tu labor, no es tu función. Entonces, trabajarlo. Trabajarlo y pedir al Señor que te dé esa fuerza. Y por sobre todo, siempre estar al servicio. Siempre ayudar. Con tus límites, por supuesto. Pero siempre estar atento al otro. Y sirviendo al otro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Y vamos a pasar al tercer misterio. Y en este tercer misterio vamos a contemplar el nacimiento de Jesús. Jesús que nace en un portal de Belén. Y qué lindo de poder contemplar esto también. A un Jesús que está a tu lado, que te acompaña, que es tu bondad también. Y hay veces que pasamos también esto de lo que le pasa a Jesús en este nacimiento. Hay veces que sentís que te cierran la puerta en la cara. Qué importante que podamos rezar por esa gente que muchas veces nos cierra las puertas. Por esas personas que nos tiran para abajo, que no quieren que crezcamos, que nos fortalezcamos, que nos cierran puertas en vez de abrirnos. Creo que es bueno que también lo puedas ofrecer y rezar para que no te quedes con amarguras, para que no te quedes con esa tristeza, con esa angustia que muchas veces ellos generan. O esa persona genera. En segundo lugar, creo que también nos pasa lo mismo que José y María, que tenemos que armar nuestra propia cuevita en un hogar. Todos comenzamos desde abajo, ¿no? A todo hay cosas que nos cuestan. Hay veces que sentimos esa situación de tener que armar nuestra propia historia desde la nada. Bueno, es armar tu historia, construir tu historia. No es fácil, no es fácil la vida. No es fácil y qué lindo que puedas descubrirlo desde ahí, ¿no? De lucharlo, de pelearlo, de enfrentarlo, de asumirlo. Y creo que también es eso, ¿no? Que vos puedas fijarte por ahí. Que vos también puedas asumirlo con tu vida. Que puedas redescubrir a Dios. Que puedas caminar. Mirá, hay veces que también nos pasa como José y María. Que esperamos muchas veces de gente que creemos que nos va a ayudar y no. Al final le han terminado apareciendo los pastores, ¿no? Ellos han ayudado. No había familiares. No había gente poderosa. Había unos simples pastores de buena voluntad. Y eso también te va a pasar en la vida. Hay veces que vos esperas mucho de tu familia. Hay veces que esperas mucho de gente que puede ayudarte. Y ellos no te van a ayudar. Van a aparecer en tu vida gente de buen corazón. Y te van a dar una mano. Pero vos también podés dar una buena mano a mucha gente que está necesitada. Basta con su simple corazón. Capaz que no tenés la riqueza de Herodes. Ni de ningún funcionario. Capaz que no sos familiar de José ni de María. Pero tenés un buen corazón. Eso basa. Eso basta. Pidamos a Jesús entonces de ser buenos pastorcitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbernos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Y así, ¿cómo vamos? Sí, ya estamos pasando la mitad. Upa, ahí estamos, ahí estamos. Qué lindo, y qué lindo que vayan anotando sus intenciones, vayan poniendo allí por todas las personas que quieren que recemos, que son muchísimas. También quiero pedir por todos los de Cáritas, que estamos trabajando por este mes dedicado a la colecta anual de Cáritas para ayudar a los más necesitados. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora pasamos al cuarto misterio. Y en este cuarto misterio vamos a contemplar la presentación del niño Jesús en el templo junto a María. María se presenta ante el sacerdote porque había quedado impura, por haber perdido sangre, y lo presenta a Jesús. La pureza, la impureza, estas cosas que todavía siguen girando incluso dentro de nuestro, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, ¿no? Este es pecador, este no, este sí. Qué triste, qué triste cuando muchas veces definimos dentro de la iglesia esto, el puro y el impuro. Cuando Dios, el Todopoderoso, ha venido a marcarnos, ha marcado muchísimo nuestra vida, nuestra historia. Por eso creo que es importante que hoy podamos pedirle a Jesús que nos ayude a contemplarlo en la simpleza, en la sencillez, y el no juzgar yo nunca, el no juzgar quién es puro y quién es impuro, y el abrir mi corazón a todos, y el saber que mi corazón está para todos. Por eso, en este cuarto misterio, quisiera pedir especialmente por aquellos que los hicieron, a ver, aquellos que hicieron sentir, aquellos que hicieron sentir sapo de troposo dentro de la iglesia, aquellos que los hicieron sentir como que no, no podían estar, porque eran impuros. Perdón, Señora, perdón, Señor, si en algún momento me han dicho no, o no podés hacer nada acá, o no podés estar en la iglesia. Sos un pecador. Perdón, porque muchas veces nos creemos que estamos más arriba que otros. Jesús nos sigue mostrando que su amor es infinito. Así que vamos a pedir especialmente en este misterio por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes cara a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, dírenos del fuego del infierno, se va al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Y vamos a pasar al quinto y último misterio. ¿Cómo le va llevando? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos en orden? No se me está aburriendo, no se me está durmiendo, no se me duerma, no se me caiga, no se me pierda, vamos. Yo levanto un poquito porque se me va bajando el cosito este, el mini ascensor que tengo que es mi, ¿cómo se dice esto? Mi silla. Y ahora vamos con el quinto y último misterio. Quinto y último misterio que contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo. Hay veces que también a Jesús lo perdemos, nos distanciamos, nos alejamos de Él y no podemos ver muchas veces este encuentro con Cristo. Hay veces que todos nos encontramos con Jesús pero es difícil reencontrarse con Jesús y todos tomamos distancia. Hasta yo, yo también, ¿no? Muchas veces me he alejado también de Dios. Hay veces que también uno se pierde, se olvida y muchas veces cae, ¿no? En cosas que no son Dios. Bueno, volver a encontrarte. Volver a reencontrarte. Volver a descubrirte con Jesús. Relacionate con Él, pedile a Él que te ayude, que te fortalezca, que te inspire. Así que, vamos, hay que seguir, hay que seguir poniéndole la alegría, poniéndole el entusiasmo, poniéndole la gana para volverse a encontrar con la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Y en esta última cuenta del Rosario vamos a pedir por el Papa. Voy a tocar ahí un tema medio áspero, pero bueno, hay veces que mucha gente se enoja con el Papa por algunas cosas que dice, pero muchas veces no se comprende. Esta vez, yo sabes que no es por sacar el título ahí encima, yo doy clase de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y me gusta hablar de doctrina social de la Iglesia. Y cuando el Papa hablaba sobre el tema de la propiedad privada, era que se malinterpretó algo que decía la doctrina social con el Papa León XIII, él dice, lo que decía León XIII, que todo esto es de Dios, ¿sí? Nosotros somos secundarios, es decir, la propiedad privada es secundaria, ¿en qué sentido? No de que, bueno, todos pueden hablar todo o no, sino que no es como una cuestión de absoluto, no se entiende así, sino que es Dios quien te da a vos que lo administres, que vos administres tus cosas. A eso nada más se refiere. Pero bueno, ha generado mucha controversia aquí en Argentina, mucho dolor. Es más, le he pedido a un profesor que hagamos un vivo por Instagram para que se pueda aclarar, para que se pueda enseñar, porque si no, muchas veces nos tragamos muchas cosas de lo que la gente dice, ¿no? O los medios de comunicación dicen y no es tan así. Pero bueno, da para hablar mucho y la verdad que en ese punto quiero aclararlo. Y sé que mucha gente me dice, mire padre, yo no rezo por él y esto, bueno, te entiendo. Recemos por el Papa, recemos por él, recemos por la Iglesia y a seguir adelante, a seguir adelante, ¿sí? Porque tenemos mucho por dar y vos sos Iglesia, yo soy Iglesia, así que a seguir mostrando el amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Regresamos a María, le agradecemos de corazón su compañía y le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos a esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y viene llorando en este valle de lágrimas, ella pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísimo, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oremos, derrame tu gracia sobre los corazones de tus fieles y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación, haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz, bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Hemos celebrado el Santo Rosario, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No te olvides, mañana a misa a las 12, no a las 11, a las 12, los domingos a las 12, a la tarde tenemos Instagram, no te olvides, por favor, ahí está lo de Ani que nos pone el Instagram de Misioneros Digitales, el nuevo, por favor, reportar el otro, déjalo al otro y súmate a este, así vamos poniéndole todas las pilas a Misioneros Digitales y se viene el retiro espiritual el martes, así que también a prepararse y creo que hasta el cielo no paramos el miércoles, hay actividades por todos lados, mañana, pasado y pasado y pasado y todos los días. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Adiós.